Vamos a continuar ahora con una empresa que viene desde México. Ellos llegaron el día viernes pasado. Nos conocimos justamente en el digital que hicimos allá, en el mes de marzo. Participaron como fintech. Y nos hicieron una propuesta, venir a Chile y mostrar su tecnología de biometría. Así que es un gran placer tenerlos aquí también, a Carlos Chavarría y a FAT. Un placer, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, voy a invitar a una parte de mi equipo porque vamos a hacer una demo. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, amigos de Chile, amigos de América Latina. Para nosotros es un orgullo. Estamos muy contentos de presentar en Chile por primera vez nuestro producto FAT Biometría. La plataforma FAT Biometría lo que les va a permitir es hacer la contratación, la colocación de productos y servicios financieros de cualquier tipo, de manera inmediata. de manera digital, de manera segura, con plena certeza jurídica. A la vez que disminuye el fraude por robo de identidad y las carteras vencidas. Ahora van a ver de qué les voy a llamar. En México tenemos 42% del sector financiero, bancos, aseguradoras, AFPs, fintechs, etcétera, etcétera. En Colombia tenemos tres meses operando con tres bancos. Y bueno, pues nuestra intención es presentarles ahora nuestra propuesta para ver qué les parece. Vamos a iniciar primero con un video y después les vamos a hacer una demo en vivo del producto. Siempre lo aclaro porque las demos siempre son un poco peligrosas. Pero bueno, ya hicimos muchas pruebas allá afuera y esperemos que todo salga bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que dice ser con su cédula de identificación que se valida ante el registro civil ya estuvimos esta semana con sinacofi que nos confirmó que hay servicios ya para hacer estas validaciones y después hacemos una comparación biométrica con la persona que tiene la cédula para posteriormente si todo está bien hacer una firma del acuerdo de manera hológrafa sobre el dispositivo electrónico entonces aquí la historia inicia con que recibe un código de seguridad ahora es una demo para validar que estemos que las que sea la persona que dice ser le va a dar en firmar ahora nos vamos a ir un poquito más rápido porque tenemos el tiempo encima por favor nos vamos a todas las instrucciones para que lo vean en vivo y ahí vamos a escanear de manera automática la cédula de ignacio ya la plataforma ya la hemos entrenado para que tenga para que reciba las cédulas de varios países uruguay argentina y algunos los otros y si se fijan ahí la foto es automática no hay intervención de la persona ahí e hizo el ocr el software ya está bastante entrenado porque utilizamos cientos y cientos de credenciales y ahora va a tomar una fotografía una selfie con prueba de vida activa le va a pedir que parpadee y que sonría ahora va a tomar esto es para que no esté dentro de una una credencial falsa no que ponga una fotografía de alguien va a tomar la huella digital de la persona de las cuales se van a comparar en chile no están expuestos los servicios para comparación de huella en méxico si en algunos países también entonces lo que hacemos es tomar la fotografía de la huella y compararla contra la huella digital que se encuentra en la cédula lo que acabamos de hacer ahora es continuar vamos a vamos a hacer la comparación de la biometría facial de la selfie contra la fotografía de la cédula y de la huella contra la foto foto fotografía que se encuentra de la huella digital en la cédula también a la vez de que vamos aquí dice registraduría porque venimos de colombia pero ahí es contra el registro civil chileno o contra las instituciones de otros países ya como todo salió bien entonces le damos continuar y lo que vamos a hacer es que va a hacer primero un vídeo acuerdo donde él va a aceptar un compromiso esto per se digamos que en la antropología de la firma eso ya es una antropología de la firma esto es una aceptación es un acuerdo ahí tiene el reconocimiento facial y más fuerte todo estipulado en la solicitud seguro vida individual con número 16 59 48 hoy 19 de noviembre de 2019 continua continua después vamos a comparar que esa persona sea la misma también de la cédula aquí viene la compás un poquito de suma o ahí está el documento este documento se va creando el vuelo puede ser ya darle continuar puede ser un pagaré puede ser una solicitud de crédito puede ser una solicitud de seguro puede ser lo que ustedes deseen lo mismo tiene una compuna detección de rostro para asegurarnos de que hay alguien frente al teléfono si se fijan es muy smooth la forma en cómo firma y esto es una firma autógrafa hológrafa manuscrita la continuación bajo un dispositivo electrónico no es una firma electrónica avanzada es una propuesta diferente porque sucede que la firma electrónica avanzada por la aceptación no es la que deseamos en méxico tampoco en colombia tampoco en argentina tampoco porque es bastante complejo si termina todo y vamos a la mesa de control por favor la gente no le gusta estar cargando y a veces se relaciona con temas tributarios el uso de certificados de que tengas que estarlo subiendo y bajando entonces esta es una propuesta distinta donde hace la misma función que la firma en papel hay una ley que se llama model ley modelo un citral que escribió la onu donde todos los países que se unen a esta ley pueden utilizar este tipo de firma chile está dentro de ellos y hay como 60 países que están apegados a este modelo de ley ahora vamos a ver cómo llegan el expediente electrónico esto es lo que recibe una institución financiera tenemos la credencial bueno la cédula tenemos la respuesta del registro civil y de cualquier otra institución por ejemplo acá ya validamos el qr que la cédula tiene el número serial el qr de la cédula tenemos la geolocalización exactamente en el momento donde hizo la firma tenemos la hora tenemos en su teléfono se llama coyote ok es un iphone 8 este tenemos la comparación por biometría facial de la selfie que se tomó contra la fotografía de la cédula la validación de la cédula perdón de la huella de la cédula contra la huella que capturamos nosotros mismos baja por favor luego tenemos aquí la firma que hizo en el teléfono la firma manuscrita la comparamos contra la firma de la cédula se parece en un 38% nadie firma igual es decir si te aparece si lo vamos a descartar porque es imposible que firmes igual ponemos umbrales entre 20 y 40 es algo aceptable abajo de 20 no lo aceptamos y con el tiempo se va haciendo los cálculos según las reglas de negocio de los bancos o de la institución que lo deseo también tenemos esta parte que es biometría grafoscópica de la firma es decir cuando se obtiene la firma los peritos te dicen cuáles son las cosas para esta biometría grafoscópica nosotros contratamos a peritos especialistas en esto y diseñamos esta parte con ellos al lado está el vídeo del grafo a ver si le podemos dar en el vídeo aquí constituye una prueba una prueba plena de la firma donde está bajando nos preguntaban una vez que cómo sabíamos que no una persona no estaba con una pistola enfrente obligando a alguien a firmar bueno en las firmas los peritos se dan cuenta cuando hay coacción en la firma es decir se dan cuenta cuando está temblando a puntos de ataque o puntos finales que no corresponden a una firma normal tenemos después este vídeo de confirmación donde es el acuerdo que en este caso ignacio está aceptando bueno eso es la vídeo firma déjalo déjalo aquí tenemos a la persona vídeo grabada mientras firma esto quiere decir que es prácticamente imposible que una persona se niegue a aceptar que lo hizo y quien lo haga y quiere hacer un fraude pues la verdad es que sería muy difícil que si quiere cometer un acto ilícito sepa que se está vídeo grabando y prácticamente se está entregando a las autoridades le vamos a dar la confirmación sí por favor ahí tenemos este acuerdo a ver si te puedes hacer con el micrófono bueno ese vídeo ahorita lo conectamos estamos tenemos a la persona vídeo grabada mientras firma y de este vídeo a ver si quieres continuamos de este vídeo dice arriba dice leyenda guía eso es lo que nosotros le pedimos al usuario que diga abajo es del vídeo obtenemos el audio el audio hacemos speech to text y lo comparamos contra lo que esperábamos que dijera de tal manera que puedes tener por ejemplo un pagaré un script de kyc donde dice la persona yo que vivo en la ciudad de méxico a la edad de 39 años etcétera 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 puedas cumplir con estas leyes que nos exigen que tengamos un expediente electrónico de nuestros usuarios abajo está lo que dijo y se compara espera se compara contra lo que está arriba y aquí nos dice que la coincidencia levinstein que es un algoritmo muy aceptado en el mundo nos dice cuánto se parece contra lo que se esperaba y entonces vas ponderando lo que lo que pasó arriba con lo que va pasando abajo y vas poniendo tus reglas de negocio como tú desees como les decía después hacemos una de la video firma tomamos un frame aleatorio y lo comparamos contra la fotografía de la cédula lo mismo del vídeo acuerdo lo comparamos contra la cédula para que para que sepamos que es la misma persona de tal manera que con esto pensando un poco en los en los temas de repudio la ley de firma electrónica avanzada en méxico en chile y en muchos países te dice que no es repudiable si no es repudiable pero que desafortunadamente cualquier otra persona puede hacer una contratación y entonces el momento en que tú no puedes tener repudio a una firma electrónica avanzada pues cualquier otra persona pudo haber hecho un fraude con tus claves y tú no puedes decir que no estarías obligado a pagar el compromiso con este tipo de plataformas aunque ya sabemos que existen las otras es prácticamente imposible que una persona se pueda hacer pasar por otra para una contratación de algún producto y servicio y bueno pues como les decía los temas de cartera vencida bajan los tiempos bajan esto sirve para una contratación presencial o sea asistida con un empleado bancario o de manera no presencial que ya tenemos algunas empresas como american express como el city bank como va norte santander scotia bank y bastantes otros bancos que están utilizando esta plataforma para colocar productos para colocar servicios entonces pues lo que nosotros buscamos es brindar plataformas para que ustedes puedan ser mucho más ágiles y eventualmente disminuir algunos costos que se puedan trasladar a los usuarios o bien disminuir algunos fraudes que el fraude por robo de identidad en méxico es un problema grave y se está expandiendo hacia varios países de latinoamérica esta es nuestra plataforma ahora no vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas porque nos ha dicho patricio que tengamos cuidado por la agenda lo cual entiendo y respeto pero afuera tenemos un stand donde está el equipo de méxico está el equipo de chile ya tenemos un equipo en chile que con mucho gusto atenderá sus preguntas en caso de que las tengan y eventualmente puede hacer demos con mucha más calma no tan apresurado como ahora en 15 minutos y con mucho gusto podemos ir a visitar los cuando ustedes lo deseen esta es nuestra plataforma de firma autógrafa digital muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su espacio patricio carlos muchas gracias siempre me pones retos del tiempo pero me encanta porque hay que ordenar las ideas no te exige esa es la idea pero que no sea el equipo que no sea el equipo suban también a la a la fotografía de hecho yo le quiero entregar esto al modelo al hombre sonriente que hoy día fue muy bien te parece excelente y que además es colega es también es parte del equipo de chile por eso esa sonrisa todo me calza todo me cuadra entonces vamos a decir clima y esto de cómo te quedó este equipo así a ver con mejor dicho que le vamos al comentario pero entonces vamos que es muy especial les mando al comentario sobre este tipo de outsourcing ver el equipo en este tipo de comunicación que no lo traer el equipo subprenderá y la siguiente pregunta básicamente es que no me parece que podrían ver el equipo en el equipo actual que no lo puedoatinchar todo en este tipo de comunicación como lo más tenemos por las dos que vamos a que es lo más fácil del equipo en este tipo de comunicación de la que si nosirtió lo más me gusta tú mismo creo que este tipo de comunicación de alguna forma hay que hablar de ese tipo de comunicación o sea lo más fácil que asociende su